El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha en Oaxaca los programas nacionales de pavimentación de caminos a cabeceras municipales y de infraestructura carretera, de la Secretaría de Comunicaciones. Por la mañana, en el pueblo de San Juan Evangelista Analco, en la Sierra Norte, conocida también como la Sierra Juárez, entregó los primeros apoyos sin intermediarios a comunidades indígenas, fondos para la construcción de caminos pavimentados. ¿Qué son los fondos? Los fondos de los pueblos, indicó López Obrador. AMLO presenta en Oaxaca programa para pavimentar caminos municipales anunció que, en 2019, se designarán 2.500 millones de pesos para iniciar la construcción de caminos pavimentados en cabeceras municipales. A cada municipio, abundó, se le asignarán 50 millones de pesos, y que para el final del sexenio se invertirán 14.000 millones de pesos en este programa. Notimex Notimex aclaró que los presidentes municipales serán responsables de manejar los recursos y supervisar las obras. Tengo el problema, tenemos el problema de que dejaron un gobierno que es como un toro viejo y reumático, de avance lento, imagínense para bajar los beneficios, es una maraña de burocracia, entonces si bajamos los recursos a ustedes y se manejan bien esos recursos, me ayudan a gobernar, indicó López Obrador. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esfriú, señaló que se brindará el apoyo técnico y capacitación a las comunidades que lo requieran. Durante los próximos seis años se construirán 5.531 kilómetros de caminos que requerirán una inversión de 14.200 millones de pesos y se crearán 197.500 empleos, del total de las comunidades consideradas 188 pertenecen al estado de Oaxaca, mencionó Javier Jiménez Esfriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. También acudió al evento el gobernador Alejandro Murat quien, por segundo día consecutivo, fue abucheado por los asistentes. Hoy son tiempos de unidad, son tiempos para aprovechar como no había tenido la época moderna de Oaxaca, a un hombre que está listo para jugársela con Oaxaca. Por eso quiero que quede claro, que estoy listo como gobernador para caminar la ruta de la mano con el presidente López Obrador, afirmó Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. El presidente hizo un llamado a la unidad. Por la tarde, cuando el mandatario visitó la región Mije para inaugurar el Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2018 a 2024, se repitió la rechifla contra el gobernador. Por ello, el presidente hizo una petición a los asistentes. Aprovecho para decir que exijo respeto para las autoridades no estamos en campaña, miren acabo de felicitar a los diputados y senadores de nuestro movimiento, porque en la transición pero sobre todo, el día de la toma de posesión, el día primero que tomé posesión, hubo una actitud de respeto a la ahora expresidente Peña, nuestros diputados, nuestros senadores, lo trataron con urbanidad política. Así debemos de actuar ya pasó la campaña, necesitamos la unidad de todos los mexicanos, la patria es primero o vamos a seguir peleando, ya como dicen los jóvenes, ya chole con eso, señaló López Obrador. Desde la autopista del Istmo, en San Pedro y San Pablo Ayutla, carretera que no ha podido concluirse en los últimos 15 años, el presidente López Obrador dijo que una prioridad durante el próximo sexenio será rehabilitar todos los caminos y carreteras federales, así como terminar las obras inconclusas. Decidimos hacer este acto de anuncio del Plan Carretero Nacional aquí en esta carretera inconclusa, para dejar de manifiesto que va a cambiar el proceder del gobierno. En todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo y de manera especial, vamos a cambiar la mala conducta de los gobiernos que inician obras y no las terminan. Por todo el país es un tiradero de obras inconclusas, un cementerio de obras por todos lados, afirmó López Obrador. Dijo que se invertirán 30.000 millones de pesos para mantener en buen estado las carreteras federales y los caminos rurales. AMLO presenta, en Oaxaca, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El subsecretario de Infraestructura explicó que se mejorarán las condiciones en los 40.500 kilómetros de carretera del país. Dijo también que se invertirán 10.500 millones de pesos el próximo año, para concluir 22 carreteras y continuar con las obras en otras 48 vías federales. En total, durante 2019 se invertirán 78.000 millones de pesos en infraestructura carretera, lo que generará 80.000 empleos directos y más de 200.000 indirectos. Con Carolina Alto Laguirre JLR.